...y de Real Madrid-Castilla quizás más este jugador es el que ha llevado todo el peso, va a ser la referencia, ¿no? Sarabia, con esos magníficos pases que ha dado y con la falta que se le ha ido por bien poquito. Es el que menos ansiedad de todos yo creo que ha tenido, sobre todo en la parte de arriba. Hemos visto como Juanfran le ha costado algo en ganar, en buscar el uno contra uno. Juan Carlos no ha aparecido mucho, ha tenido esta oportunidad de saque más un poco de valor en ocasiones. Y prácticamente un uno contra uno frente a Maestro, que no es el que realiza a su compañero, cuidado. Ojo el envío de Pablo Sarabia, valor a punto penalti, te apuntó estuvo enganchado. Evitó Juanfran que ese balón se marchara por línea lateral. ¡Uy, vaya movimiento, madre mía, de Sarabia! Intentaba meter de nuevo ese balón, vaya entrada durísima. Hay que tirarla afuera, sobre Juan Carlos, y otra faca sobre Sarabia. Tercera sobre Pina, no era consciente de que se había equivocado y que había cometido un error. Nos pregunta Juanpe, ¿cuántas veces ha estado la alcoyano en primera división? Emilio, tienes todo el dato para ahí. Sí, cuatro temporadas. Cuatro temporadas. Once en segunda. Otra vez en el exterior. Intentaba meter el balón, el balón atrás, el disparo. De Sarabia con pierna izquierda, no encontró portería. Ahora el centro de Juan Carlos, segundo palo, dejó pasar de Besa. Va a tratar Juanfran, pero no llega. No llegó Juanfran. Otra oportunidad desaprovechada para el Castilla, que ha tenido muy buenas oportunidades en esta primera parte. Pero en cuanto Juanfran encara y busca el uno contra uno y se crean más situaciones de peligro que si la pone. Y ahí el problema ha estado en que, bueno, pues Sarabia no ha definido bien, pero la jugadora era muy buena. Sí, pero lo que estamos hablando es que ocasiones cladas. La Madrid-Castilla con esta ha tenido cuatro. Cuatro es muy clara. El que también ofrece marca tuve entre el Levanes y el Badalón a las siete en punto de la tarde. Toril. Por cierto, son, en este caso, tres eliminatorias. Nos preguntaban también para ascender a la Liga de la Liga. El cambio del técnico del Club Deportivo, Alcoyano. En este arranque de la segunda parte. ...de compañeros, pues es una situación que te libera muchísimo de las situaciones. Y a punto de cumplir 37 años, eh. No me digas eso, Emilio. No me digas eso, que me hundes, que me hundes. Partidazo, espectáculo. Y el Castilla que va a tener el control durante esta segunda parte, es muy seguro. Ahí está el saque de esquina. No, llegó a encontrar rematador ese centro. Tivo Alcoyano en este arranque de la segunda parte. Y Sarabia que va de lado a lado. Para votar, como prácticamente siempre, todas las acciones a balón parado. Un guante en el pie, Sarabia. Las jugadas a balón parado, las jugadas de estrategia, tienen que estar siempre bien sacadas. Es fundamental. El pendiente está Pablo Sarabia, el balón en el área pequeña. Metió perfectamente los puños maestros. El disparo de Juan Carlos. Y prácticamente es de 10, eh. Muy bien. Y luego con el balón lo hemos hablado, con el balón con mucho criterio. Es decir, están... Y quitar una de las bandas y... Yo no lo creo porque normalmente ahí se será un cambio posterior con la... Estás jugando en tu casa y tienes que hacerte fuerte y, bueno, pues procurar sacar como... Y me tengo que dar fuera, pues me quedo pero convencido de que yo intento hacer todo lo posible. Eso es. Y no me he dejado absolutamente nada dentro. Porque hay veces entradores que son tan sumamente conservadores que dices, podría haber hecho un poquito más. No, Alberto yo creo que piensa... Lo cual, bueno, pues la situación es un poquito más también de riesgo para el alcoyano. Que se enfrentan entre ellos. Se enfrentan entre ellos. Y luego están los segundos. Por el rey. Vale, eso es. Lo que pasa es que los campeones de los primeros y de los terceros se enfrentarán contra los cuatro que han ganado entre los segundos y los cuartos. Efectivamente. Ellos traen a la siguiente. En la fase de ascenso, la división de plata del fútbol español. Que como aprietan, eh. Sí, sí. Recupera de nuevo Fran Rico. Poniéndola para Carlos. De nuevo el mano a mano con Pina. Decide jugar atrás para Sarabia la frontal. Ahí está Diego, el disparo de Sarabia. Muy desviado sobre la portería de Maestro. No está fino, no está fino en la definición del Castilla. Eso es lo que está pagando en este partido porque ahora el equipo está jugando bien. Es Judas, buen trabajo defensivo, buen repliegue. Magnífico el partido que se está haciendo siempre en inferioridad. Sí. Quedó tumbado Pina ahí, no pitó nada del colegiado. Puede haber patada de Sarabia, eh. No, no una Pina, era el capitán. Es Diego Jiménez. Es Diego, sí, sí. Ahí me ha parecido que llegamos un poco tarde Sarabia. Dennis yo creo que ha sido, ¿no? Me parece que... Sí, Sarabia, Sarabia, sí, Sarabia. Le deja ahí un recadito a Diego. Sí, sí, le deja un recadito claro, además, eh. Esas son las jugadas que tienen que concluirar los jugadores del Castilla porque es que esas jugadas le pueden pasar factura y ahora digo... ¡Qué barbaridad! Casi nada, eh. Hay que aplaudir a la gente, qué bien, Sarabia. Cómo se ha vuelto a girar ahí. Ahí está Sarabia. Qué bien, qué bien. Mueve el 10 del Castilla, la quería poner para Merchan. Bien. Tío de ida quedará todavía la vuelta la próxima semana. Fichando las oportunidades muy... Ha marcado la diferencia. De forma muy clasi, totalmente, vamos. A través de los gestos con la finta del cuerpo, ¿no? Amagando para un lado, luego saliendo para el otro. Y antes de... Y ahí de nuevo acciona, balón parado para el Castilla con ese 0-2 en el marcador. Muy, muy, muy cuesta arriba. La eliminatoria, aunque todavía recuerden que hará el partido de vuelta la próxima semana en tierras alicantinas. Ahí está Sarabia. El envío de Sarabia de cabeza. No llegó a encontrar ningún rematador. Muy bien, defendió balón parado todas las raciones en el Collano. En una presión privilegiada de cara al partido de vuelta de esta eliminatoria. Sigue de nuevo Sarabia, el balón hacia la parte. Decía como mínimo llevar un gol. Lo ha tenido todo el Collano. Ojo. Ahí pedía falta Sarabia. No lo veía así el colegiado. Una falta clara, clarísima, vamos.